FM 89.1 Radio Universidad Bueno, acá estamos en la firma Walmart que nos dio el primer caso de COVID positivo Justamente convocamos a la municipalidad, se encuentra la Secretaría de Salud y la Secretaría de Empleo también del municipio, el compañero Darío Butera para certificar lo que estamos llevando a cabo, que es la discusión del alcance del cumplimiento del protocolo, ¿verdad? Nosotros ya veníamos reclamando de la empresa que venía como flexibilizando un poco la situación de los controles, de acceso de la gente al mercado y la higiene y seguridad de los compañeros trabajadores por eso ahora tenemos estos resultados y bueno, estamos llevando adelante una intensa charla con el acompañamiento del protocolo de la municipalidad y bueno, la Secretaría de Empleo del municipio, ¿verdad? En las redes sociales principalmente hay muchos que opinan sobre, bueno las medidas de seguridad en el Walmart, pensemos que es un lugar en donde muchísimos vecinos de San Justo, de La Matanza, se han acercado en estos días de pandemia, de cuarentena, para comprar alimentos, ¿no? para abastecerse, pero se habla de que la empresa tardó varios días en tomar la decisión de cerrar la sucursal cuando ya el trabajador había dado positivo ¿Esto es así? ¿Se cumplió? Y esto es así, el jueves ya tenía síntomas el compañero que se tomó la prevención pero bueno, esperaban a que dé el hisopado positivo y ahí recién se determinó el cierre de establecimiento, por eso estamos preservando la salud de todos los compañeros que estuvieron en contacto con este compañero que está internado, estable, pero está internado, así que estamos preservando la salud de todos nuestros compañeros trabajadores, ¿verdad? Estuvieron en contacto permanente el día jueves, el viernes de jueves al mediodía tuvo cuatro horas, después ya se aisló, pero en definitiva estamos en esta situación y queremos que no se vuelva a repetir, por eso estamos acá reunidos Bien, eso quería consultarte pensando en el sindicato de comercio La desinfección ya se hizo del establecimiento, la desinfección ya se hizo En cumplimiento de los protocolos ya se hizo, lo que estamos viendo acá es la situación de los compañeros trabajadores que estuvieron expuestos que no tenemos resultados todavía, de que como no hay un hisopado no podemos saber si el compañero tiene la situación del COVID o no ¿Y Ernesto, el supermercado va a volver a funcionar, a trabajar después de esta desinfección o se va a esperar? Tendrá que hacerlo con otro personal tal vez Porque nosotros estamos en resguardo de todos los que estuvieron en contacto en ese turno con ese compañero trabajador No podemos arriesgar de seguir contagiando no solamente a los demás compañeros sino a toda la población del distrito ¿Y los compañeros de esta persona que dio positivo para COVID-19 ¿Están en cuarentena? ¿Cuántos son? Bueno, la idea ante el cierre del establecimiento, porque recién lo tomó esta decisión de hacerlo en el día de ayer, el cierre del establecimiento La desinfección, nosotros estamos midiendo ahora a ver con la vía de comunicación cómo está en el estado de los compañeros, no tenemos otro reporte Está aislado el compañero que está internado y que está estable y los dos compañeros que estaban en contacto, que estuvieron en contacto en forma declarada Pero acá se comparte el comedor y bueno, tenemos que tratar de preservar esta situación de, por más que sean trabajadores esenciales, la comunidad está en riesgo porque si no tomamos las medidas necesarias, lamentablemente todo el que venga a comprar, pues está contaminado, me explico lamentablemente, no solamente los trabajadores Entonces, por eso convocamos a la Secretaría de Salud a la Secretaría de Empleo Estamos nosotros, en este caso, en representación del sindicato junto a los delegados por directiva del compañero Julio Rubén Ledema que es el secretario general que nos encargó que nos ocupemos de este tema Bien, bien, quería consultarte entonces, pensando en nuestros oyentes si tienen que acercarse, si tienen que tener algún cuidado especial El mercado todavía no tiene apertura fija de día y horario Me refiero a los clientes que fueron a lo largo de la semana que pasó antes de que se cierren Sí, tener la precaución de tomarse, de tomar los recaudos de medirse la fiebre y demás, yo no puedo determinar Sí, estamos viendo que los fines de semana justamente son los trabajadores los que tienen que poner el límite de ingreso de empleo porque lamentablemente muchas veces la empresa por querer vender un poquito más permite o genera permisividad que no deberían estar dentro del protocolo Claro, claro Ernesto, ahora te quiero llevar a lo que fue la reunión del viernes tenemos información de que se reunió gente de la UOM, de UOCRA, de municipales, del calzado de estaciones de servicio para aunar fuerzas para la reapertura económica en plena cuarentena de muchos sectores que están realmente seriamente afectados por este parate ¿Cómo fue esa reunión? Mirá, nosotros justamente nos agrupamos, nos reunimos una expresión mínima de toda la cantidad de organizaciones sindicales pero bueno, una síntesis industrial, el gremio de servicio en primer término estábamos charlando la situación que están atravesando las organizaciones sindicales en el caso de los compañeros de la UOM una vergüenza que una empresa multinacional en el reclamo de la defensa del derecho del salario la empresa tuvo represaria y despidió a los compañeros trabajadores no le ha renovado el contrato y creo que pasa por el municipio conociendo esta noticia debería llamar a la empresa y decir que retrotraiga esa medida porque hoy no estamos para perder el puesto de trabajo y justamente la matanza cuando estábamos en un protocolo que no permite el despido entonces la empresa hace lo que quiere en este distrito y ya está el reclamo manifestado en la audiencia del Ministerio de Trabajo pero creo que como autoridades municipales de este distrito no podemos permitir que ese tipo de actos se lleven adelante después atendiendo la situación y escuchando los reclamos de los compañeros municipales realmente me da vergüenza que nosotros exigimos como municipio que se cumplan los protocolos y el personal sanitario que depende del municipio no tiene las medidas de higiene y seguridad y la protección del protocolo que exigen los reglamentos los decretos y se están cumpliendo porque no tienen los insumos necesarios de la indumentaria de los barbijos para mí hoy tener que ir a reclamar esto al municipio realmente me da me da mucha vergüenza porque estamos exigiendo el municipio es controlador pero puertas adentro sus trabajadores sus obreros están expuestos sin las medidas de protección realmente me da vergüenza por eso voy a vamos a pedir una reunión con el intendente para ver cómo podemos llevar adelante con el señor Fernando Espinosa una charla donde podamos manifestarle toda esta situación acá entendemos que se cierra se abre un taller mecánico pero no abría el lubricentro o no abren un lavadero de auto para desinfección entonces queremos saber cuál es el criterio para determinar esto sí, esto no acá no hay insumos abrimos una ferretería pero no tiene insumos para vender abrimos un corralón de materiales pero no tiene insumos porque la industria no está funcionando entonces la idea es ver cómo nos ponemos de acuerdo en qué es esencial y qué es lo periféricamente de lo esencial que podría funcionar tranquilamente estos son los planteos por eso ahora ni bien termine acá voy a intentar llegarme al municipio a solicitar una reunión urgente desde algunas entidades sindicales para hablar con el señor intendente Ernesto, ya para ir cerrando quería hacerte la última consulta se habla de la reapertura de muchas pymes muchas empresas principalmente en la ciudad de Buenos Aires principalmente hacia el interior de la provincia de Buenos Aires aquí en La Matanza en el Conurbano ¿ya se empiezan a abrir algunas? Sí, se empiezan a abrir algunas pero tenemos que ver cómo se respeta el protocolo y a ver cuáles son las empresas hasta ahora el decreto 911 que firmó el día viernes el intendente nosotros tenemos 2 millones y medio de habitantes por eso queremos charlar con el señor intendente a ver cuál va a ser el protocolo a aplicarse de qué aperturas podemos hacer y qué aperturas deberíamos tener recaudo pero nos gustaría ser parte de la mesa de discusión y negociación para ver qué abrimos qué no abrimos porque abrimos un establecimiento pero no tiene insumo necesitamos abrir la empresa que lo nutre la industria que le provee esa mercadería si no es difícil Sí, sí, sí está difícil entonces la reapertura Bueno, pero por eso podemos orientarlo podemos debatir podemos charlar podemos hasta discutir en función de un mismo objetivo y en función de resguardar a toda la población podemos proponerle que se haga con transporte propio para que la gente no tenga que estar en contacto en los medios de transporte público masivo ¿Y por qué el municipio? Eso sería una de las alternativas bueno, pero cuando tengamos la posibilidad de debatirlo Ernesto ¿Por qué el municipio no lo llama? ¿No abre ese diálogo? Y hasta ahora la única reunión que yo tuve fue la que participé del Consejo de Emergencia Sanitario Claro Después no tuve otra reunión por eso estamos exigiendo tener una nueva reunión en la cual yo la que estuve fue cuando nos plantearon cómo se preparaba la matanza para enfrentar este tipo de situaciones Bien Ahora tenemos que ver cómo la desarrollamos que es nuestro interés del sector de los trabajadores y hablando con muchos empresarios también tienen un poco la misma intención por eso vamos a solicitarle al señor intendente que genere dentro de su posibilidad este tipo de reunión porque los trabajadores tenemos mucho para decir mucho por opinar en función porque somos los que deseamos la posibilidad de tener y garantizar el empleo ¿No? Claro Bien Bien Ernesto muchísimas gracias por esta comunicación lo dejo en compromiso entonces cuando se dé esta reunión volvamos a hablar para saber cómo van a reabrir las industrias cómo nuestros oyentes van a estar acercándose a cada puesto de trabajo a cada fábrica entendemos esta disposición de que las empresas deben disponer del transporte para que lo que es el transporte público sea solo utilizado por aquellos trabajadores esenciales trabajadores de salud de seguridad de alimentos pero la economía debe empezar a abrirse se habló de metalúrgica se habló de textiles se habló de un montón de empresas que son muy fuertes aquí en el partido de La Matanza así que bueno estaremos hablando en los próximos días para saber cómo se dio cómo se da esta reapertura Tal cual tal cual así que tenemos que trabajar porque bueno La Matanza tiene mucha capacidad industrial y tenemos que ver cómo salimos de esta situación de la mejor manera posible por eso creo que hay que escuchar a los trabajadores para que sean parte de esta gran reorganización que tenemos que apostar a que cada día sea mejor que cada día podamos nosotros los trabajadores ser parte de este cambio de la producción y el empleo bien esperemos que así sea Ernesto muchas gracias que tengan buen día saludos a la audiencia desde la universidad nacional de La Matanza radio universidad FM 89.1 siempre cerca y la